Girón está cambiando, lo estamos haciendo juntos, trabajamos para todos, todos para ti, siempre para ti. Trabajamos para todos. Sí, realmente es un progreso para Girón, bueno, se manifiesta, pero Girón también, de esta forma, ha sido una obra emblemática, abre las puertas para que el Pato puede ser como Santisabel o Puenca mismo, que están cerca y otros cantones puedan acceder a estos servicios, en este caso de terapias especiales para estos niños con discapacidades. Ahora, aquí hay dos construcciones, una construcción anterior que se tuvo que derrocar a alguna parte porque no cumplía las especificaciones técnicas, y hay una puerta nueva que se adosa, además de eso, casi una roca que se tenía que romper, todo eso ha hecho que la obra, si bien es cierto, está sobre casi una roca la consistencia, pero trabajar sobre eso mismo es complicado, pero es una obra, mega obra emblemática que va y cumple las funciones de verdad de animar, de activar a la vida del niño, de la niña, de la persona, de las familias que se sientan considerados y que por ello se ha logrado hacer todo esto, se ha invertido pensando en estos inocentes. Todos estos espacios constructivos o espacios de rampas, quiera que no, que le dan facilidades enormes al niño, incluso a la familia normal, o a la persona adulta mayor, eso no es su barato, eso cuesta, todo tiene un costo, todo tiene una estructura que se invierte, que le calcula las cosas, todo eso le hace una construcción muy parada, muy fuerte, pero al mismo tiempo también que cuesta, y podemos observar que ya prácticamente está pintando, está colocando lo que son los ventanales, ya son prácticamente acabados. Trabajando, lo estamos haciendo juntos, trabajamos para todos, todos para ti, siempre para ti, Trabajamos para todos.